Miembros del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, denunciaron este 26 de septiembre los altos cobros por el cambio de medidores que está realizando la Administración Nacional de Acuaductos y Alcantarillados, ANDA. El CDC aseguró que el cobro se refleja en calidad de saldo vencido, es decir, que no se especifican las razones del cobro en las facturas. Asimismo, expusieron diferentes tipos de denuncias que han recibido. Definitivamente hay denuncias de que dichos cambios de medidor se están haciendo sin notificación previa. No es la generalidad, pero sí hay muchos casos en que no se les ha notificado al consumidor del cambio de su medidor. Por lo tanto, también hay algunas denuncias que en algunos casos los consumidores han comprado medidores, los han entregado a ANDA para su calibración y obviamente su instalación, pero han pasado tres meses y no se ha hecho dicho cambio. En la conferencia de prensa, los representantes del CDC también expusieron casos en donde los ciudadanos pidieron a ANDA poder pagar el cobro de los medidores en cuotas, pero que la entidad no les permitió realizar el pago de esa manera. Con imágenes de Sarai Alas, informó para laprensagrafica.com, Flora Yala.